¿Qué quieres hacer con las cosas más difíciles del mundo? Que prego y hay empresas como lo más difícil del mundo. Bueno, por mí soy músico, violonista y yo creo que es lo que más, yo a mí mismo me dedico que me encanta lo que hago, me encanta lo que hago y por eso soy una persona muy feliz porque todos los días me despierto con una ilusión que me encanta lo que hago que es tocar y poder compartirlo con el público hasta que aterricé en Madrid tuve un largo viaje así que no de un día al otro me vine del Libano a Madrid dejé el Libano cuando tenía 15 años me fui a Alemania, de ahí me fui a Inglaterra luego a Francia luego un tiempo hasta en China hasta que un día descubrí España haciendo una gira y me encantó y me quedé sin más en aquella época me quedé no tenía ni nada profesionalmente aquí cerrado simplemente me gustó la luz que tiene hoy no tiene mucha luz pero la luz que tenía en Madrid y la gente y me quedé y ahora mismo es el lugar donde más he vivido en mi vida en mi casa pues bueno tenía una bueno mi padre que con él empecé a tocar el violín era muy 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 clásico y le gustaba todo lo clásico todos los grandes compositores clásicos pero él tocaba el violín y ganaba su vida tocando música pues folclórica libanesa o armenia pero lo que le gustaba era lo clásico y al mismo tiempo mi hermana que no soportaba no soportaba el clásico escuchaba más Led Zeppelin y toda esta peña así que yo tenía en casa un poco un cóctel es de muchas cosas pues de todo de la vida de las cosas que te pasan de cosas tontas a veces de la lluvia del sol de la luz de gente que ves ¿no? de cosas que te pasan y la verdad que de repente también te puede pasar que de repente no tienes inspiración pero bueno la verdad que a veces cuando tienes inspiración te viene todo muy fácil y cuando no pues te tienes que currar más así que pues la verdad que si no tienes inspiración es importante el trabajo y si no te inspira nada al fin y al cabo te llegarás y trabajas mucho a mí me ha llegado la experiencia de no saber qué hacer y tenía que hacer algo por fuerza ¿no? y entonces pues con el tiempo pues haciendo haces algo y dices es una mierda no vale para nada entonces vuelves a hacer vuelves a hacer hasta que digas anda ahora está un poco mejor puede pasar que el día siguiente dices no vale para nada y sigues buscando pero yo creo que si sigues buscando sigues buscando y insistes al final sale algo por lo menos digno pues yo creo que ¿por qué? por el miedo creo que ¿por qué no os meten el miedo que la música clásica es algo para la gente estirado para la gente mayor para la gente entendido que uno tiene que haber tenido una formación para entender la música clásica es lo que pensáis lo que uno cree y la verdad que no es así y yo intento convencer que no es así y la verdad que me da mucha alegría que en nuestros conciertos vemos mucha gente joven y eso a mí me demuestra que la música clásica del Bach Mozart puede llegar a emocionar igual que igual que cualquier artista contemporáneo bueno eso eso está toda la vida yo creo que desde que desde que ha existido el arte la música siempre hubo fusiones ya desde hace 300 años desde Bach Bach escuchaba aunque Bach nunca ha viajado en su vida nunca ha salido de Alemania pues sabía lo que se hacía en Italia o en Francia y él ya con su estilo que tenía componía a veces con el estilo italiano estilo francés y eso ya era una fusión y esto ya se ha desarrollado hoy día hacer una fusión no es tan difícil lo difícil es hacer cuando entiendes lo que estás haciendo yo siempre digo bueno tocar un concerto de Beethoven por reggaetón es muy fácil no es difícil pero lo que es bonito es conocer músicos y cultura de otros géneros otros países y asimilarlo y conocer otros músicos y tocar juntos y probar cosas funcionar por funcionar es muy fácil pero yo creo que lo bonito lo interesante es currárselo si absolutamente de hecho se ha hecho se ha hecho de todo prácticamente yo creo todo cuando está bien hecho cuando está hecho con gusto todo está vale yo creo que es verdad que el reggaetón hoy día como hay tantas hay tanto que obviamente hay algún reggaetón que no está bien pero luego yo he llegado a escuchar reggaetón que está que está muy bien hecho y ahora no sé los nombres no sé yo escucho y digo panda eso mola los nombres no conozco de hecho pero yo sé que en Sudamérica se escuchan muchos muchos reggaetón y cuando estuve ahí pues había cosas que molaban pues la verdad que el público infantil para mí hoy día es el más importante que he tenido para mí es mi mejor profesor es el público infantil yo yo empecé a hacer concertos para niños un poco por casualidad hace casi 20 años no sabía dónde me metía obviamente mis primeros concertos fueron un desastre los niños se rellegaron de mí y la verdad eso fue mi aprendizaje más importante y poco a poco me di cuenta que claro estoy haciendo el ridículo aquí en el escenario tengo que hacer algo para atraer su atención y desde entonces no he parado de hacer concertos para niños y hoy día para mí mi actividad que dedico para hacer concertos para los niños es lo más importante y lo más enriquecedor y lo que más me alimenta sabemos que los niños son muy sinceros de momento que no les gusta algo pues te lo dicen eso para un artista es lo mejor que te puede pasar a veces el público mayor es muy muy influenzable muy prejuicioso no que no voy a decir que no me gusta quizás voy a quedar mal con mis vecinos y todo y el niño no tiene esto dicen eso es una mierda te dice y lo piensas si tienes razón le he hecho fatal y eso me ha enseñado mucho y hoy día creo que hoy día toco para los mayores igual que para los niños más bien toco para los mayores igual que para los niños pues hay muchas cosas yo creo que primero hay que decir que hay cultura en este país no es que no hay cultura la cosa que es verdad que a veces los medios dan más importancia en otras cosas que la cultura y eso es una pena porque y sé que a veces mucha parte del pueblo de la gente no tenía acceso a cultura o es muy caro o no incluso en los medios no 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 tiene información entonces cuando no tienes información no sabes pues lo que ves en la tele pues es lo que hay en el mundo no hay más allá quizás es esto por ejemplo hablando de la tele hay muy 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 pocos programas de arte de cultura de música en la tele y hay millones de gente que ve la tele y ven otras cosas porque ignoran que hay hay música que les puede interesar no solo es la tele por supuesto hay muchas más cosas pero es la información que hace que a veces la gente en general pues se interesan en otras cosas que el arte de la cultura así que vosotros periodistas es vuestro papel de que llega más gente la cultura y el arte pues muchas la verdad que hombre siempre siempre hay proyectos siempre hay miles de proyectos y sale dos o tres de ellos pues estamos estoy muy feliz pero ahora obviamente sigo con la gira que estoy allí con con una gira que se llama 15 luego estoy preparando una gira sinfónica con una orquesta entera un poco concertos a lo grande así luego también estoy preparando un espectáculo sobre mis raíces armenios un espectáculo que recuerda y conmemora el genocidio armenio que sucedió hace 100 años y por supuesto estoy preparando un nuevo disco así que muchas cosas ahora el disco no la verdad que no hombre primero hay que grabarlo eso es lo más difícil y luego yo pondré el nombre un diseño para 2016 hombre muy simple mucha mucha felicidad mucha paz mucho amor y mucha 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 salud es lo que más importa